¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a traer un vídeo que me hace bastante ilusión y es que voy a traeros un vídeo enseñando os vestidos de invitadas de boda, de grabaciones, damas de honor... Todo este vídeo viene porque yo tengo la boda de mi prima, soy dama de honor, en septiembre así que bueno, tengo recopilación de vestidos de otros años y especialmente os voy a enseñar una marquita que yo estoy flipando con ella así que si queréis encontrar vestidos de muy buena calidad, muchísima variedad y un precio muy económico, quédate a verlo dentro vídeo. Seguro que sirve este vídeo para hacer un poco de inspiración, para ver un poquito ideas o ver opciones donde os podéis comprar vestidos ya sean de invitada, sea de dama de honor, sea para algún evento, alguna reunión, una grabación... Incluso hay vestidos de novia en la página que os voy a enseñar y es una página que yo ya colaboré con ellos, no sé si fue 2020 La marquita se llama Gigi House y os voy a dejar abajo los links a todas las prendas que os voy a enseñar y también el código de descuento, vamos, todas las que lo ponéis ahí Lo cual de esta marquita es que tiene muchísima variedad, tienen vestidos para madres, vestidos de novias, accesorios, vestidos de invitadas o damas de honor y yo os voy a enseñar sobre todo del apartado de vestidos de invitadas o damas de honor Y antes de empezar con lo que he cogido este año, os voy a dejar aquí algunos clips de los vestidos que me cogí la otra vez porque esta vez he cogido cuatro vestidos de dama de honor, porque somos cuatro chicas que vamos de dama de honor Yo me voy a probar los cuatro, pero no son los cuatro para mí Entonces os quería enseñar también otros vestidos, aparte que hay algunos que tienen más detalles, más pedrería, hay de todo Entonces para que veáis también otro tipo, porque como en las damas de honor siempre suele ser un poquito más sencillo Pues que veáis también más alternativas Os voy a dejar por aquí que uno de mis favoritos es uno azul, que es liso, suave, muy mono Pero que tiene toda la espalda abierta, que queda muy chulo, ese sienta muy bien la verdad Luego también el rojo granate que tiene así toda la parte del pecho más con pedrería Ese que me puse en la boda de mi amiga y a mí me encanta ese tipo de escote así como queda Y luego el vestido tipo princesa, ese me gusta muchísimo también, sienta genial y en todos los colores Y aparte este tiene por atrás para tablos y te lo puedes ajustar más o menos Luego un tercero que este creo que es mi favorito pero todavía no me lo he podido poner en ningún evento, ninguna boda, no he tenido más Este de aquí me parece súper bonito, sienta genial, tiene unos detalles preciosos, la realidad es brutal Con la parte así de la falta de tulle, de verdad que es increíble, simplemente me venía un poquito de grande y me lo tenía que ajustar de cintura Y después también uno rojo que también me fue un poquito más a otro estilo, que es así más liso, que también queda muy chulo Pero este también me quedaba un poquito grande Tengo que decir que en la marca podéis elegir talla o poner vuestras medidas personalizadas Yo siempre he hecho eso, esta vez hemos hecho eso también, cada uno hemos hecho nuestras medidas personalizadas Pero me da que en la mayoría nos viene un poquito grande, especialmente de cintura No sé si es que la marca prefiere hacerlo un pelín más ancho y que tú te lo ajustes en otro lado Porque sí que es verdad que al comprar online siempre te arriesgas un poco Entonces bueno, ese tipo de cosas, al final vas a la modista y por muy poco te lo arreglas A mí los otros me venían largos y 10€ me corté un poco los bajos Porque también depende del tacón que llevas y demás, pues bueno, te puede quedar más o menos largo Entonces creo que está bien, mejor que te quede ancho que corto Y teniendo en cuenta el precio y la calidad que tienen, al final te sale de rentable Voy a enseñar ya por fin los vestidos de Lama Nord Lo hemos cogido las cuatro, obviamente es un Lama de Llor, entonces es un mismo color Y es un color celadol, que se llama en la página, es un verde clarito que es súper bonito Quizás en las imágenes lo veis un poquito más blanco haciendo lo que es en realidad por la luz Pero la verdad es que es un verde que me parece precioso, es como un verde clarito apagado Muy bonito, que cuando tengamos un poquito de color queda muy guay Y no es el típico ojo rosa, me parece muy bonito, muy 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 bonito A mí, vamos, el color creo que lo hemos aceptado Cada vestido pues tiene sus detalles Yo os voy a enseñar el mío primero, que me lo cogí pues muy sencillito Con unos volantitos en la parte del tirante Un escoteo un poquito en V pero sin ser muy pronunciado Y la parte de atrás me gustaba mucho porque también se ata Me viene grande de cintura pero yo como tengo las tiras Me lo estoy atando alrededor de la cintura y me lo ajusto más Así que yo quizás seguramente ni me lo tenga que arreglar Voy así porque me lo ajusto y ya está Decidme abajo qué os parece, si os gusta Luego pues mira, a lo mejor me pongo un maquillaje como este Y luego en el pelo pues quizás darle un toque diferente con algo Ya que el vestido es sencillo, muy mono pero sencillo Quizás darle el toque con algo chulo, no sé muy bien qué lleva en el pelo Acepto sugerencias abajo en comentarios Y nada, la calidad está genial, todos los vestidos tienen forro, tienen su segunda capa El mío tiene raja que me gusta muchísimo Y la parte de la espalda me parece muy bonita Después os enseño otro de aquí Este de aquí es como un escote que también Este vestido creo que sienta súper bien Es el típico vestido que yo creo que sienta bien a todo tipo de cuerpos Tiene la parte del pecho en el escote pues está así como con a rayitas la tela También va con forro, ya os digo, queda muy muy bien También queda un poquito, yo me lo estoy apretando aquí Porque ya os digo, estos no son los míos Entonces no me están a mi talla Pero aún así, pues bueno Yo me lo ajusto aquí de cintura para que veáis cómo queda Este también me gusta muchísimo La verdad es que los cuatro me gustan Una vez puestos, la verdad es que me gustan los cuatro Y nada, yo me los estoy aquí ajustando Pero creo que lo podéis ver súper bien Por la parte de la espalda también tiene el escote en pico Y me gusta un montón El tercer que os voy a enseñar también me parece muy bonito Realmente sencillo porque es de la parte del pecho más recta Pero luego tiene los volantitos girantes que te los puedes poner arriba o abajo Con los hombros descubiertos Me parece que si te giras así con los hombros descubiertos Queda súper bonito porque me encanta el rollo así de hombros por aquí Y los volantes Me parece que queda muy bonito Lo mismo, este tiene que quedar bastante ajustadito para que quede chulo Para que quede toda la parte del pecho Todos vienen con copas Que si lo descoséis se pueden quitar No hay mayor problema Pero que sepáis que vienen con copas Para que vosotros no tengáis por qué llevar además sujetador Por lo que de esta manera es mucho más común Después el tercer vestido Tiene la parte del cuello y de la espalda así como muy especial Tiene la parte de arriba también Es así como con, no sé cómo decirlo Con tablas, como si fueran una tablita Y la parte de la espalda la parece muy chula Que se coge en la parte de detrás Te queda con unas dos tiras así muy muy bonito Y lo mismo, me lo estoy ajustando aquí para que lo veáis Pero también queda muy guay Esos serían los cuatro vestidos Decidme abajo cuál os gusta más Cuál es con ti de vosotros Y luego de accesorios me cogí varias cositas Cogí varios chales o chaquetitas del mismo color Cogí diferentes modelos porque también tienen un montón de modelos Y así luego elegimos cada una Este por ejemplo es nada, modo chaquetita por así decirlo Como torerita pero así con telita esta transparentosa Muy mona Entonces pues bueno, pues si hace un poquito más de frío O quieres ir un poquito más abrigada para una boda y demás O sea para la iglesia por ejemplo Pues puedes ponerte algo así Este es el de chaquetita normal Y os enseñaré por aquí el resto de modelos que he cogido Uno así con modo capita Que tiene un broche para atarse Me parece muy bueno Es muy bonito la verdad Luego tienes un típico chal Que simplemente es como el fular ¿Sabes? Como la forma así rectangular Lo he cogido en este color en celadón Que es para el vestido y luego también lo cogí uno en blanco Que bueno pues puede venir siempre para cualquier Puede venirme bien para cualquier cosita Esto es porque ya no tiene mucho misterio Es un chal y ya está Y luego otro tipo de chaquetita Que este es un poquito más caído Cae un poquito más y tiene la apertura De en medio del brazo abierta Por lo que te da también ese toque La verdad es que me parece muy mono Y como tenían accesorios y todavía no los había probado La verdad es que quería testear a ver qué tal Y la verdad es que me ha gustado Tengo que decir que también me arriesgué cogiendo un bolso La verdad es que la calidad del bolso me parece muy guay Es así champán Me cogí un aplateado pero se ve que no me lo han enviado Y que estaba muy chulo también Pero son como súper ideales estos bolsos Y bueno creo que siempre complicado llevar bolso para un traje Una boda y demás Y bueno este me parecía súper especial También cogí de allí que me parecía muy guay Es este especie de sujetador Que me lo pondré seguramente para mi vestido Todavía no lo he puesto Porque como esto va Es como adhesivo Te lo pegas al pecho No quiero desgastarlo Pero lo guay es que te viene como Como veis aquí Vale tú te lo pegas al pecho Y se te queda justo en la parte del pecho Te queda toda la espalda del aire Entonces si me quito las copas del vestido Tengo esto de aquí Que pues hace que no se me marque nada Y que esté todo bien puesto Por así decirlo Y oye me queda muy guay Y me lo cogí en una copa B Y este tipo de inventos me parecen de lo más Y por último cogí una batita Que pone Bright Porque habían batitas para Brightmates Y para Bright Y me parecía algo súper guay Yo que soy fotógrafa de bodas Pues siempre llevo una batita En el momento del maquillaje De la novia Y del peinado Y quedan muy chulas Y quedan muy sexys Y me la hace de ahí No sé Me gustan estas chorradas Me encantan Y encima las de Si están las amigas vistiéndose Y llevan alguna Ellas también me parecen súper guay Hacer todas unas fotos juntas Ahí printando o algo así Y me lo cogí para regalárselo a mi prima La calidad está súper bien Es larguita Se ve bastante bien Lo que es el texto Está genial Y la bata me encanta De hecho ahora me arrepiento De no haberme cogido otra para mí Aunque no pues era Bright Pues era otra cosa Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado los vestidos Dejadme abajo en comentarios Qué pensáis Qué complementos puedo llevar Para la boda Para darle un tono más extra Yo qué sé Dejadme cualquier cosita Que yo os leo Y nos vemos en el próximo vídeo No os olvidéis de darle like Y suscribiros Y un besado enorme Mua